¿Qué es la organización de las jornadas de economía y bien común? Se centra en un segmento de la mayor relevancia, como es la abundancia y la pobreza, para presentarles a Emilio González, que es un verdadero experto en pensiones, en demografía, en economía aplicada, y como tengo aquí el currículo, pues no les voy a decir mucho más ahora, sino dentro de un minuto, pero vamos, es una persona que conoce verdaderamente aquello de lo que va a hablar, lo cual en su caso siempre ocurre, pero no en todos los casos ocurre, como ustedes saben bien. Bien, su presentación la ven en pantalla, las consecuencias económicas del envejecimiento tiene solución, el problema de las pensiones. Mi idea es enmarcar un poquito, desde el punto de vista estructural, el problema de las pensiones. Pero antes les diré que van a disfrutar mucho de su presentación, que he leído, tanto en la forma como en el fondo. Y como lo conozco desde hace más años de los que puedo recordar, no estoy hablando humo de pajas, sé cómo habla y sé qué dice. Emilio es un crack de la comunicación. Esto lo digo para hacerle la Cusqui, porque cualquier posicionamiento por debajo de esta expectativa será fatal para él. Su currículo lo tengo a mano, es profesor universitario de macroeconomía internacional, de estructura económica mundial y economía más dirección de la empresa alimentaria, accesor externo de instituciones como la Fundación Rafael del Pino, la Asociación Española de Banca, el Círculo de Empresarios. Él es doctor en Economía por la Autónoma y su tesis doctoral, un tema que no traerá hoy a colación, pero lo ha hecho en otras ocasiones, es la crisis de la Unión Monetaria Europea. Bien, ha hecho varios másteres, me he permitido subrayar al menos dos. Uno en la Universidad de Copenhague sobre soluciones innovadoras para poblaciones que envejecen, cosa que tiene mucho que ver con lo que va a hablar hoy. Y otro también del 16 de la Universidad de Melbourne. ¿Estamos preparados para vivir más? Bueno, el currículo es enorme, ya van a ver. Pero antes, como telonero que soy, por ave y gracia, de nuestro Francisco Molina, coordinador del Grupo Reflexión, Economía y Bien Común, querría hacer tres puntualizaciones para poner en suerte el tema que nos toca contemplar. Me planteo, y les planteo, tres preguntas concatenadas. Las voy a enunciar y luego las voy a desarrollar muy brevemente. La primera, ¿qué ha pasado en el mundo occidental para que nos encontremos en el punto de mayor abundancia material y, a la vez, con los mínimos impulsos éticos para ordenar el disfrute de nuestros recursos? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, reduciendo el ámbito hasta nuestro país, ¿qué va a hacer el Estado español para reconducir la situación de incapacidad de atender al pago de las pensiones en el contexto actual y con las herramientas de que disponemos? Eso se lo va a decir él, pero yo voy a anunciar unas cuantas cosas. Y tercero, en su defecto, en su defecto quiere decir si el Estado no hace nada, como en los últimos 40 años aproximadamente, ¿qué podemos hacer nosotros, nada bueno, Bueno, ¿qué podemos hacer nosotros los ciudadanos, los sujetos de derechos a los que el Estado debería deberse? Aquí hay que referirse al Estado del bienestar, al welfare state. Hay una frase que lo identifica, de la cuna a la tumba, from the cradle to the grave. Podemos iniciar el Estado del bienestar o situar su comienzo en la Gran Bretaña de primeros del siglo XX, en concreto entre el 1909 y el 1913-14, con las reformas liberales del primer ministro Asquith, ley de pensiones para mayores de 1908, comidas gratis en las escuelas de 1909. Como ustedes saben, no hay nada que sea una comida gratis. Eso en inglés queda mejor. Nada es gratis. Pero en cualquier caso, ahí empezó el Estado del bienestar y otras leyes del mismo año que supusieron una mayor intervención del Estado en la economía, ampliando la cobertura. Y todo esto culminó con la Ley Nacional de Seguros contra el Desempleo y por la Sanidad para los Trabajadores de 1911. Esto por Asquith. Pero en el año 42, en plena guerra, se publicó el informe de referencia. Es el Informe sobre la Seguridad Social y Servicios, conocido por el nombre del presidente de la comisión, Beverage, Sir William Beverage. Ahí empieza el Estado del bienestar. El informe proponía medidas para ayudar a los necesitados, enfrentándose a los cinco gigantes, que son más o menos los cuatro jinetes del apocalipsis. Es decir, necesidad imperiosa, enfermedad, ignorancia, miseria y paro. ¿Cómo hacer frente a esas lacras? Era el objetivo de la comisión y, por supuesto, el contenido del informe. Termina la guerra. Los británicos, cansados de las privaciones y ante las expectativas que les ofrecían los laboristas, votan a Attlee, no a Churchill. Pasados cuatro años, votan a Churchill, no a Attlee, porque en realidad las expectativas no se materializaban. Pero esa es una historia que corresponde a otra presentación. ¿Y qué pasa después de una guerra, como la Segunda Guerra Mundial, que en realidad siguió a una crisis económica universal en el sentido de todo el globo? Que a su vez siguió a la Primera Guerra Mundial y que entre medias vio cómo había una revolución que ponía patas arriba el funcionamiento del Estado al servicio de unas ideas criminales. Pues el nihilismo. Entre 55 y 100 millones de personas murieron en la Segunda Guerra Mundial. Entre 10 y 31, depende de los cálculos, millones murieron en la Primera. Entre medias las privaciones, las crisis. La gente entró en una dinámica al final de la Segunda Guerra Mundial en la que privaba el nihilismo. Oye, mira, yo después de lo que he visto, yo realmente ya no creo en nada. No se puede gobernar el mundo. Caemos en dinámicas análogas. Luego la Unión Europea ha conseguido evitar la tercera. Y estamos en una tesitura en la que no nos damos cuenta del momento histórico que hemos estado viviendo en los últimos años. El fantástico momento histórico donde no hay guerras en Europa. Hubo una. En los Balcanes. Pero en realidad, vivimos el periodo de paz más largo en España y en Europa que la historia ha visto. Lo cual nos indicaría que debemos saber muy bien dónde nos encontramos. Y después del nihilismo, el hedonismo. Si yo no creo en nada, pues yo lo que tengo que hacer es disfrutar. Hay unas cuantas frases que se pueden utilizar como leitmotiv. El que venga detrás, que arre a vivir. Que son dos días. Après moi, le déluge. Esto es una cosa de Madame de Pompadour, de Luis XV. Que me quiten lo bailao. Todo esto lo habéis oído perfectamente. Esa es la mentalidad imperante después del nihilismo, después de la guerra, que coincide con la expansión del estado de bienestar. Y si estamos en estas, pues cae la natalidad. Hay una correlación negativa entre riqueza y natalidad. Eso está demostrado. Por ejemplo, España se está encogiendo y envejeciendo muy rápidamente. A partir de 1975, los datos del INE son inequívocos. No estamos alcanzando la tasa de reposición, que es uno con dos hijos por pareja. Enseguida lo veréis con Emilia. Luego, esto, la riqueza relativa de Europa ha provocado una invasión en toda regla, en las fronteras de la OEA. Esto le suelen llamar migración. Algunos hasta inmigración, que es el nombre técnico. No, esto es una invasión. Proceden de países que pueden ser considerados estados fallidos, o países que están en guerra, o simplemente países pobres. Pero no nos pasa a nosotros solos. Los Estados Unidos tienen un problema y su presidente ha decidido que va a levantar un muro, que además van a pagar los mexicanos. Bueno, esa es otra historia. Las migraciones intraafricanas son absolutamente desconocidas, pero aquellos que nos especializamos en el análisis de África, realmente nos sobrecoge pensar que las migraciones por las guerras en la República Centroafricana son superiores a las migraciones que han tenido lugar como consecuencia de la guerra de Siria, a que no lo sabían. Y el último punto es el peso relativo menor de la trascendencia y de la religión en el pensamiento occidental. Recuerdo la frase de Nietzsche, Dios ha muerto. ¿Y a quién han puesto en su lugar? Al Estado. Y volvemos al principio. El Estado, que te proporciona todo desde la cuna hasta la tumba. Vale, segunda pregunta. ¿Qué va a hacer el Estado español para reconducir la situación? A ver, las cotizaciones sociales no bastan. Emilio va a producirse al respecto. Elevarlas es, desde el punto de vista económico, puritita estupidez. ¿Por qué son las cotizaciones sociales las que son? Recordemos cuando se organizó el sistema. Era Bismarck. Corría en 1871. Había 16 cotizantes por cada parado o por cada pasivo. 16. Ahora tenemos 1,8 aproximadamente. El sistema no da más de sí. Se rompe por las costuras. Entonces, ¿qué va a hacer el Estado? ¿Más impuestos? ¿Va a retrasar la edad de jubilación? ¿Va a reducir las prestaciones sociales? Emilio se va a producir al respecto. Hay que echar un vistazo a lo que dijo el ministro de Finanzas de Shinzo Abe, que es el primer ministro japonés desde el año 2013. Este señor se llama Taro Asu. Y cuando tenía una edad, el tío tenía 72 años. Los japoneses tienen un envejecer muy bueno. Y el ministro de Finanzas les dijo a los jubilados, oiga, en público, en el Parlamento, dense prisa en morir. Están ustedes costando una pasta al Estado. Bueno, pues el Estado, el Estado. Aquí está el Estado. Bueno, y en su defecto, pregunta que os dije antes, ¿qué podemos hacer nosotros los ciudadanos? Pues vamos a analizarlo a corto, a media y a largo. A corto, planes privados de pensiones o ahorro, más inversión pura y dura. Pero esto cotiza mal, con el tipo de interés negativo que hemos tenido durante un tiempo, el que ahorra es un pii. A medio plazo, hay que echarle imaginación. Y desde luego Emilio les va a decir una serie de soluciones y de salidas que son de extrema utilidad. Y a largo plazo, ¿qué podemos hacer los ciudadanos a largo plazo? Pues es muy fácil, tener más hijos. Es muy sencillo. Tener más hijos, que además de darnos las satisfacciones habituales que los hijos nos dan, crearán riqueza, mantendrán nuestra cultura y nuestra civilización y disfrutarán de la vida. Bueno, y ya termino con unas consideraciones. Una, el Estado de bienestar no se puede mantener. No lo podemos pagar. Podemos hacer el pino e intentar engañarnos a nosotros mismos. Segundo, la sociedad occidental se desvertebra. ¿Por qué? Porque se ataca a la familia, que es su base. Tercero, las sociedades occidentales envejecen y van a tardar mucho en poder presentar balances positivos en ese sentido. Y cuarto, las expectativas de la economía son negativas desde un punto de vista macroeconómico. Pero además, desde el punto de vista político, social y religioso, pues tampoco es que estemos muy optimistas. Con todo, lo último que se pierde es la esperanza. Emilio, por favor. Quiero, en primer lugar, como es de bien nacido ser agradecidos, pues agradecer al Grupo de Reflexión de Economía y Bien Común haberme invitado a incorporarme a él, haberme invitado a hablar. Agradecer tanto al CEU como a la Asociación Católica de Propagandistas la organización del acto, lo mismo que especialmente a Francisco Molina con su involucración personal en él. Y quiero agradecer también a José Ramón Ferrandís su presentación y sus amables palabras, a las que lo único que quisiera añadir, y que ustedes lo comprenderán teniendo en cuenta los tiempos que corren, es que yo empecé mi doctorado en 2006, leí mi tesis en 2012, y además siempre ha estado en abierto para todo aquel que la quiera consultar. Entonces, aclaremos, por favor, las cosas, porque mi doctorado es muy digno, es de una de las grandes universidades españolas, como es la Universidad Autónoma, como si fuera un doctorado en el CEU o en ICADE, donde somos sitios muy serios, y no vamos a criticar a la competencia, porque el mejor desprecio no es el aprecio. El objeto de mi intervención procede de una reflexión que hace tiempo me preocupa, y es que, como bien ha presentado José Ramón Ferrandís, y como muy bien saben ustedes, la sociedad española envejece, y no solamente la sociedad española, es un problema que tienen todas las sociedades occidentales. Hoy Japón es el país más envejecido del mundo, Alemania lo es de Europa, y por ese mismo camino vamos a transitar España en muy pocos años, pero también va a transitar Francia, va a transitar los países escandinavos, con todo su famoso estado del bienestar, lo va a hacer Europa del Este, lo va a hacer la propia China por su error de la política de limitación de un hijo por pareja, y es, por tanto, un problema que van a sufrir o que vamos a padecer las grandes economías del mundo. Pero también es un cambio en relación con cómo hemos concebido hasta ahora la economía y el pensamiento económico, porque en toda la historia de la humanidad es la primera vez que nos vamos a encontrar con sociedades que van a desaparecer, no por una guerra, sino porque envejecen. La historia humana se ha caracterizado sistemáticamente porque siempre había una base muy numerosa en los tramos de edades más jóvenes y unos picos muy estrechos en los de mayor edad, y ahora nos vamos a encontrar con la situación inversa. El problema es que nuestros modelos económicos, nuestros modelos econométricos, nuestros modelos macroeconómicos, nuestros modelos de previsión social, se han construido sobre la base de que las pirámides poblacionales son normales y nosotros ahora tenemos que cambiar la forma de pensar porque esas pirámides poblacionales no son normales. Se han invertido y eso tiene muchísimas consecuencias en términos de política social, en términos de política financiera, en términos de política económica, de utilización de los modelos económicos para entender la economía. Yo, por eso, mi intervención no se va a centrar ni va a entrar en el debate de si las pensiones se tienen que revisar con el índice de precio de consumo o tienen que subir el 0,25 o se tienen que congelar, porque eso es no entender qué es lo que nos pasa. Eso sería simplemente un síntoma de una enfermedad que es muchísimo mayor y más profunda. Y es que, pues, como pueden ustedes apreciar en los gráficos, lo primero que nos vamos a encontrar es que la población de España se va a reducir. Por primera vez en la historia, los países pierden población no como consecuencia de pandemias, como la peste negra, o no como consecuencia de conflictos bélicos, sino por decisiones que han tomado los ciudadanos, que son las de no tener hijos. Pero, además de reducirse la población española, es que la población que exista va a ser una población en la que, por primera vez en la historia, el peso de las personas mayores va a ser muchísimo mayor que el peso de los jóvenes y de los niños. Con lo cual, las consecuencias económicas y sociales y sociológicas que tiene esta situación son inconcebibles. Y, por tanto, necesitamos reflexionar para poder afrontar una situación que para nosotros es nueva en toda la historia del ser humano. España va a ser uno de los países que peor salen parados en este proceso de envejecimiento general de la sociedad occidental y de pérdida de población, que está muy relacionado, como nos comentaba Adolfo Castilla, a lo largo de la comida en los informes de la OCDE, con una desaceleración del crecimiento económico, porque tendremos menos población, menos consumidores, en los grandes países protagonistas del crecimiento económico, que somos Occidente más China. Bueno, pues en estos momentos España, en este contexto, vemos que, de acuerdo con las estimaciones, con los cálculos que realiza Naciones Unidas, es ya el décimo país más envejecido del mundo, medido como, por la edad media, está ligeramente por encima de los 43 años. El mayor problema lo tiene Japón, donde ya superan los 46 años y medio, le sigue Alemania, después está Italia, Portugal, Grecia, Bulgaria, etc. Estos son con los datos de 2015. Pero la evolución a futuro va a ser peor, porque España va a pasar a ser el cuarto con una edad media todavía más elevada. Japón va a seguir siendo Alemania, ya empieza a reconducir la situación. Entonces, mientras en Alemania la situación se reconduce, en España lo que va a hacer es agravarse a partir de ahora. Por tanto, esto va a tener consecuencias importantes para lo que va a ser la vida social, la concordia, la política, las elecciones y el funcionamiento de las economías. ¿Por qué es esto? Creo que también… Bueno, asociado a esto, como va a haber una mayor concentración de personas mayores de 65 años, y enlazando con las palabras de José Ramón, lo que va a aumentar es la tasa de dependencia, medida como porcentaje de la población mayor de 65 años, sobre la población en edad de trabajar. Entonces, va a pasar de un ratio del 23% en 2010 a niveles del 75% o 78% hacia 2050. Entonces, esto quiere decir que, por cada persona mayor de 65 años pensionista, va a haber 1,2 o 1,1 trabajador para pagar su pensión. Con lo cual, o conseguimos ser un país muy rico y muy productivo, o esto financieramente no se sostiene. Pero el problema en el que yo no quiero entrar no es en la sostenibilidad del régimen del sistema de seguridad social, porque ese problema le conocemos todos, porque llevamos 15, 20 años oyendo hablar de él, sino en lo que es la verdadera cuestión. El origen de nuestro problema, como saben ustedes, es, por un lado, una caída de la tasa de fecundidad. Antes de 1975, estaba por encima de los 2,1 hijos por mujer, que es lo que garantiza el mantenimiento estable de una población. Estamos en niveles de 1,3 hijos por mujer y continúa descendiendo. Con lo cual, tenemos cada vez menos niños y tenemos cada vez menos gente que entra en la sociedad española y en el mercado de trabajo. En paralelo, afortunadamente, vivimos cada vez más tiempo, afortunadamente también vivimos cada vez en mejores condiciones, gracias a los avances en la alimentación, en el cuidado, en la salud, en las medicinas, en el nivel de renta que nos permite vivir mejor. Y entonces, pues tenemos que nacen cada vez menos niños, que se incorpora a la sociedad cada vez menos niños, pero que, por otro lado, hay cada vez gente más mayor y va acumulándose el número de gente mayor, porque, afortunadamente, hemos conseguido un nivel de desarrollo económico y de bienestar que hace que se pueda prolongar la esperanza de vida en el tiempo y que, hoy por hoy, España disfruta de una de las esperanzas de vida más altas de España. La media son 85 años, pero ya saben ustedes que la esperanza de vida siempre la de la mujer es superior a la del hombre. Ahora yo podría hacer el chiste fácil de es porque siempre han envenenado al marido harto de él, ¿no? Pero la realidad es esa. Pero, en cualquier caso, España es un país que tiene una de las esperanzas de vida más altas del mundo y, además, en las proyecciones, en las previsiones de evolución de la esperanza de vida, un país en el que va a seguir creciendo más. Hoy se estima que un niño que nazca en 2018 puede llegar a superar los 105 años de vida llegando en buenas condiciones. Ese es el panorama que tenemos en estos momentos. Entonces, yo, como buen macroeconomista que soy, reflexiono a partir de dos ecuaciones macroeconómicas básicas que Julián conoce, bueno, que todos ustedes conocen perfectamente. La primera de ellas es la de la renta o la del Producto Interior Bruto visto por el lado de la demanda. Ya lo saben ustedes que sería la demanda de consumo más la demanda de inversión más la de exportaciones y, restando las importaciones o compras que realizamos al exterior. Entonces, ¿aquí cómo se van a proyectar las consecuencias del envejecimiento? La primera cuestión es que una persona jubilada, sus ingresos son inferiores a los de una persona que trabaja. Por tanto, si se va acumulando el número de personas mayores de 65 años frente a los que trabajan y no pasa otro tipo de cosas, lo que vamos a ver es lo que ya se está viendo en Japón en los artículos macroeconómicos relacionados con el envejecimiento, que es una desaceleración del consumo. Por tanto, si se desacelera el consumo, se va a desacelerar el crecimiento económico, el crecimiento de la renta, el crecimiento del Producto Interior Bruto. Lo cual es un problema porque, en última instancia, en cualquier economía, el Producto Interior Bruto es la base imponible sobre la que se sostiene la financiación del sector público, incluido el sistema de protección social. Es decir, el pago del sistema público de pensiones, el sistema público de salud, donde se van a producir los grandes crecimientos del gasto como consecuencia del envejecimiento. Recientemente empezamos a descubrir otra cosa, y es que el envejecimiento también afecta a la evolución de la inversión, también desacelera la inversión. ¿Por qué? Porque las empresas que operan en países envejecidos frenan sus inversiones, preguntan para qué, si no va a crecer la población y no va a crecer la capacidad de consumo de la población. Entonces, o invierten en el exterior, con lo cual ya no se genera producción en el país, o simplemente dejan el dinero en las cajas o lo reparten a los accionistas en forma de dividendos. En cualquier caso, a nuestros efectos, lo que tenemos también es una desaceleración de la inversión, que se suma a la desaceleración del consumo y que tiene efectos en cuanto al crecimiento económico, frenándolo o reduciéndolo. Y nos queda el sector exterior. Siempre se puede decir que todo esto se puede compensar con un mayor superávit exportador o con un mayor superávit de balanza de pagos. Y lo podemos hacer en la fórmula, en las matemáticas, porque el papel todo lo aguanta, pero tenemos que después ser realistas. Y es que un superávit de balanza de pagos de un país es déficit de alguien, de algún que otro país. Y ese es el problema que estamos viendo en estos momentos también con Alemania. El problema que estamos viendo es que trata de financiar su sistema de protección social sobre la base de ser una economía muy exportadora, que es muy justo, por cierto, ganado a pulso, con alta tecnología, con eficiencia, pero está suscitando bastantes problemas dentro de la Unión Europea, porque a Alemania se le está pidiendo que aumente su gasto interior, porque no puede pretender tener unos superávit monstruosos y provocarnos a los demás miembros del euro unos déficits de balanza de pagos importantes. Esto es uno de la génesis de la crisis del euro. En el fuera de la Unión Europea, pues todos conocemos qué problemas tienen estos momentos Alemania con Estados Unidos, porque aunque Donald Trump no acaba de entender muy bien cómo funciona la macroeconomía, su asesor de comercio internacional, Peter Navarro, más o menos sí que lo entiende. Y entonces acaba de entender que Alemania lo que está haciendo es, en cierto modo, exportar, además de sus magníficos automóviles y su magnífica tecnología de precisión parte de sus problemas a Estados Unidos en forma de importaciones y de ahí vienen todas las amenazas de guerra comercial con Europa y en particular con Alemania. Es decir, que un modelo de esta naturaleza no es sostenible en el tiempo, ni menos en España, porque ni somos un país tan importante como Alemania ni, por desgracia, tenemos un nivel tecnológico. Por tanto, nuestra primera cuestión en términos de macroeconomía y utilizando esta identidad es que el envejecimiento desacelera el crecimiento económico y al desacelerar el crecimiento económico se desacelera o se reduce la base imponible que tiene que financiar un gasto creciente en bienestar social para los mayores, que es el pago de pensiones públicas y el mantenimiento de un sistema de sanidad pública que tendrá que asumir más gastos porque los mayores vamos personas, vamos cumpliendo años, vamos enfermando más y vamos utilizando más medicinas. Y la pregunta es si esto es sostenible o no. En segundo lugar, la segunda ecuación es una versión muy simple de una función de producción que incluye la tecnología. La A es la tecnología, la evolución de la tecnología, la casa y el capital. La L, como saben ustedes, es el factor trabajo. Y al final, viendo también una economía desde esta perspectiva, vamos a llegar a las mismas conclusiones que viéndola desde la perspectiva de la demanda. ¿Por qué? Porque el envejecimiento de una sociedad implica que va a haber cada vez menos gente trabajando, que obtendrá sus rentas no del mercado de trabajo, no de su participación en el mercado de trabajo, sino de los sistemas de redistribución o por su ahorro o por las políticas de redistribución del gobierno a través de los sistemas de pensiones públicas, por ejemplo. Entonces, si vemos esta función de producción donde se va a reducir la L, que es la gente trabajando, para poder mantener el mismo nivel de renta, lo que tendremos que aumentar será la K, que es el capital, las máquinas trabajando para nosotros, a nuestro servicio, la A, que es la tecnología o las dos cosas. Lo que estamos viendo también, estudiando macroeconómicamente los países envejecidos, es que esto no es tan sencillo. Y en el caso de España, menos aún, porque la empresa española se caracteriza por ser esencialmente los sectores productivos por un lado intensivos en trabajo y no en capital. Por tanto, lo vamos a notar mucho. En segundo lugar, porque además la empresa española no es de alta tecnología, es de una tecnología media-baja, con lo cual tenemos también problemas para que la tecnología en estos momentos pueda compensar esa pérdida de trabajo y mantener la producción. Con lo cual, pues al final todo esto nos va a cuadrar con lo que estamos viendo también por el lado de la demanda. Dicho de otra manera, que el crecimiento económico se va a reducir, las tasas de crecimiento económico incluso el tamaño como tal de la economía del Producto Interior Bruto se va a encoger como consecuencia del envejecimiento. Entonces, este es el contexto en el que yo quiero analizar las consecuencias económicas del envejecimiento y entender a partir de ahí o plantear una visión un poco distinta, pero yo creo que también más realista y más justa y fuera del debate de si las pensiones tienen que subir el 2% o lo que se le ocurra al primer iluminado de turno que ocupe el Palacio de la Moncloa. ¿Por qué no estamos para eso? Las primeras consecuencias económicas que tiene todo esto es que en primer lugar va a haber como consecuencia del envejecimiento más personas que van a obtener su renta no del mercado de trabajo, no de su participación en el mercado de trabajo, sino de su participación como receptores de rentas del sistema de protección social. Por otro lado, lo que vamos a ver es que vamos a tener que destinar una proporción cada vez mayor de nuestra producción de nuestra renta a atender las necesidades de los mayores porque va a ser un grupo cada vez más numeroso. Y entonces la pregunta que nos tenemos que hacer a continuación es ¿esto lo vamos a poder mantener? Porque en la diapositiva anterior ya hemos visto o ya hemos visto por primera vez en una primera aproximación que el envejecimiento tiene consecuencias sobre las grandes variables macroeconómicas. Entonces, yo me voy a preguntar qué es lo que va a pasar con el producción interior bruto y ustedes ya, bueno, eso ya más o menos se lo ha avanzado con el mercado de trabajo, con el territorio y si vamos a poder mantener el estado del bienestar. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta para entenderlo es cómo está en estos momentos o cómo ha evolucionado en los últimos años la renta de las personas mayores de 65 años en relación con el resto de grupos de edad. Entonces, ustedes pueden observar esta línea morada es la renta media por persona y año en euros de los mayores de 65 años que ven que es la única línea que tiene en todo momento tendencia creciente. ¿Por qué? Pues porque las personas alcanzando la edad de jubilación van pasando a percibir una pensión pública que es cada vez más alta porque son personas que han cotizado a la seguridad social durante más tiempo y con cotizaciones sociales más altas y por tanto han dado lugar al derecho a pensiones más elevadas que las que ya estaban en el sistema o de las personas mayores que se están retirando. Por tanto, para los mayores de 65 años lo que ha crecido es la ganancia media por persona, los ingresos por persona. Eso es lo que ha crecido no porque suban tanto las pensiones sino porque las pensiones que van entrando en el sistema son mucho más altas que las que ya hay. Lo cual, esto también es una parte del problema financiero, de equilibrio financiero del sistema. En cambio, si observan ustedes para los demás grupos de edad, a partir de la crisis lo que se produce es una pérdida de ingreso por persona y año como consecuencia de la crisis. Oficialmente nadie da cifras pero extraoficialmente podemos estimar en que el ajuste salarial en España ha sido de una caída de la retribución media del entorno entre el 15 y el 18%. Habiendo casos más extremos como consecuencia en parte de las bajadas salariales que se han producido para mantener los puestos de trabajo en determinados sectores productivos o porque se ha despedido a la gente y cuando la economía ha empezado a cambiar de tendencia se la ha contratado con sueldos sensiblemente inferiores. Aquí podríamos tener una amplia discusión macroeconómica pero se explica muy sencillo. Cuando nos hemos pasado desde 1997 hasta 2007 con un crecimiento cero de la productividad y un crecimiento de los salarios del 4% pues lógicamente la crisis es la oportunidad que han tenido que buscar las empresas para poder reconducir la situación porque si no hubieran sido todavía más despidos. En cualquier caso es evidente que en esta situación con persiones cada vez más altas salarios que se han reducido y que ahora empiezan a remontar pero que viendo cómo están evolucionando los datos macroeconómicos tampoco están creciendo al mismo ritmo de lo que crece la ganancia media por persona de los pensionistas por las persiones más altas que entran el sistema financiero en este sentido de la seguridad social es completamente inviable y esto no se arregla o se empeoraría todavía más y además empezamos a revalorizar las pensiones con el 2% lo cual no quiere decir que tengamos que condenar al pensionista que se muera de hambre sino que esto simplemente es una realidad económica pero yo la quiero llevar al terreno donde yo he ido que es a la macroeconomía esta situación es insostenible salvo que tomemos medidas y las medidas tienen que pasar por conseguir de alguna manera sostener la renta de los pensionistas de los mayores de 65 años si tiene que jubilarse uno a los 65 años porque van a afectar afecta en gran medida a la evolución del consumo y por tanto del crecimiento económico y por tanto de la base imponible del sistema económico y de protección social en España este es nuestro contexto aquí están las previsiones de evolución del gasto en pensiones y del gasto en sanidad en relación con el envejecimiento son estimaciones que hizo la Comisión Europea que en caso de no tomarse ninguna medida el gasto en pensiones subirá hasta el 16% del Producto Interior Bruto con las medidas que se han tomado en el Pacto de Toledo que este gobierno parece que no quiere aplicar se contendría su crecimiento hasta el 11% del Producto Interior Bruto pero tenemos por otro lado el crecimiento de los gastos en sanidad como consecuencia del envejecimiento entonces llegaría la situación a que tendríamos que dedicar entre sanidad y pensiones de entre el 18 y el 24% si contamos las medidas del Pacto de Toledo o no a financiar en el futuro todos los gastos de protección social relacionados con los mayores sin contar con los asociados por ejemplo con la inmigración y con el exceso de obesidad que todos vemos que presentan muchos inmigrantes que nos va a dar lugar o nos está empezando a dar lugar a enormes problemas de diabetes con todos los males que ello conlleva esta situación en cierto modo también es insostenible pero sobre todo si lo que se reduce es las tasas de crecimiento económico que es de donde van a proceder los ingresos para financiar un gasto creciente aquí tenemos una situación que es imposible de manejar en términos económicos luego las consecuencias van más allá de si las pensiones suben el 2% o no si es como se financia al final todo nuestro sistema de protección social hay estudios que ya analizan como sería el sistema de pensiones si aplicáramos el pacto de Toledo en su totalidad y las noticias no son precisamente optimistas porque la aplicación en su integridad del pacto de Toledo que yo lo llamo la gran estafa de la democracia a los españoles lo que nos dice en resumen es que en 2037 la mitad de la gente que se jubile lo único que tendrá será la pensión mínima y que la pensión media se va a reducir en un 30% sobre los niveles actuales para poder sostener el sistema y mantener el sistema en equilibrio entonces eso no creo que sea lo que consideremos primero como una pensión digna o como un sistema digno de retiro pero en segundo lugar y recordando las variables fundamentales de la macroeconomía eso tendría un impacto enorme sobre el consumo sobre el crecimiento económico y sobre toda la actividad productiva que es la que financia al final el sistema de pensiones y el sistema de salud otro problema que tenemos con nuestras pensiones y que está relacionado con el pacto de Toledo es que en España lo que se llama la tasa de reemplazo que es lo que supone la pensión en relación con el salario de los últimos años es la más alta entre los países de la OCDE es prácticamente del 80% mientras que la media de la OCDE es del 56% entonces todos los modelos lo que dicen es que hay que reducirla hasta el entorno del 60 del 56 60% para que el sistema cuadre y para eso se están utilizando medidas como la ampliación del número de años para computar la pensión porque en nuestros primeros años de actividad laboral todos hemos ganado mucho menos dinero del que en general pues los que seguimos activos ganamos ahora de lo que ustedes que la parte de ustedes que estén retirados pues han ganado ¿no? entonces eso está muy bien decirlo pero es que nuestro problema si lo vemos por la línea verde más clara es que la renta media en España es bastante más baja que en la OCDE entonces ese 56% de nuestra renta no es lo mismo que el 56% de Alemania seríamos mucho más pobres y volvemos nuevamente al problema que tendríamos para financiar el consumo para mantener por tanto la demanda etcétera etcétera y por tanto nuevamente pues como la economía es circular la recaudación tributaria para mantener el sistema de protección social ¿lo podemos compensar con el ahorro? lo cierto es que en España no hace 22 años 23 años y si no pues don Vicente Boceta me corregirá el Círculo de Empresarios abrió el debate fundamental cuando le dio el premio del Círculo de Empresarios a un estudio que dirigió el difunto José Barea con su equipo de la Universidad Autónoma donde evaluó los compromisos adquiridos del Estado por el sistema de pensiones que eran del 150% del PIB demostrando su inviabilidad y ahí se abrió el debate de si había que hacer la reforma del sistema de pensiones o no a continuación vino un estudio de José Antonio Herce para FEDEA donde hizo ya los cálculos de cuando quebraría el sistema etcétera etcétera que se sumó al debate a quien ha dicho caso el Círculo de Empresarios que entonces pues la verdad es que era una entidad increíble y una de las personas a las que yo más admiro en este país era la que era entonces su presidente Carlos Espinosa de los Monteros encargó a José Piñera que es la persona que hizo la transición en Chile del sistema de pensiones de reparto a un sistema de capitalización un estudio de cómo se podía hacer en España estudio que se publicó y que en lugar de servir como elemento de debate para ver cómo podíamos solucionar el tema con tiempo pues lo único que sirvió fue para que el Círculo de Empresarios en general y a su presidente en particular pues los pusieran en la picota los partidos políticos empezando por el Partido Popular siguiendo por el Partido Socialista no digamos ya Izquierda Unida o los sindicatos ese era el momento de haber hecho el cambio y evitarlos los problemas que tenemos en estos momentos pero no se quiso hacer si entonces se dice a la gente ahorre usted una parte de su renta en un fondo de pensiones hoy estaríamos hablando de pensiones muy dignas para todo el mundo y no de este problema pero los políticos no quisieron meterse en esto porque es muy fácil controlar la seguridad social con fines electorales o no meterse en cosas que pueden resultar impopulares también es verdad que los españoles a pesar de que el debate se veía en los medios de comunicación optaron por la política del avestruz porque se vive nadie quería vivimos a partir de como saben ustedes una serie de años por encima de nuestras posibilidades y nadie quería renunciar a vacaciones que no se podía permitir restaurantes que se pagaban sobre la base de acumular deuda en la tarjeta de crédito y sobre todo a pisos imposibles de pagar con hipotecas a 30 y 40 años que además se las daban al 125% y como me recuerda José Ramón Ferrandis de paso también te comprabas el Porsche Cayenne y no cualquier otro coche vivíamos por encima de nuestras posibilidades nadie quería hablar de esto y entonces los españoles decidieron dos cosas que era no ahorrar para la jubilación y por desgracia no tener hijos porque se ha primado el hedonismo a la familia y no hemos ahorrado España es el país de la OCD que tiene menos dinero invertido en fondos de inversión y de pensiones el 9% de nuestro producto interior bruto en Alemania que tienen un sistema mixto en donde hay una pensión pública mínima y que se complementa con un ahorro privado estamos hablando de el entorno del 65% y no digamos ya en países como los anglosajones como el Reino Unido o como Estados Unidos donde la pensión pública es auténticamente mínima y todo lo demás se financia con ahorro privado nosotros por desgracia no podemos acudir al ahorro privado para mantener el nivel de vida en el momento de la jubilación luego se va complicando un poco más nuestro escenario lo que sí que tenemos a nuestro favor es la vivienda la OCDE establece cuatro fuentes fundamentales de renta para la jubilación la pensión pública el ahorro privado la vivienda y lo que les voy a hablar a continuación la vivienda ¿por qué? bueno en España como pueden ver ustedes en el gráfico las personas mayores de 65 años prácticamente el 90% de ellos son propietarios de la vivienda en que vive en la que habita eso a diferencia de Alemania donde solamente es el 40% o el 45% supone un descargo importante para los españoles no hay que pagar un alquiler por bajo que sea pero ya no hay que pagarlo con la pensión es el primer elemento liberatorio en segundo lugar muchas personas pueden utilizar la vivienda para obtener algún tipo de renta por ejemplo estamos en el mundo de las tecnologías de Airbnb para reservar apartamentos y con una regulación adecuada con un sistema adecuado se podría pensar que los mayores se podría pensar en introducir en España un sistema como en Escocia del de Bed and Breakfast donde las personas pueden alquilar parte de su casa la habitación te dejan dormir te dan el desayuno se hace el alquiler a través de la oficina de turismo para que se sepa también por seguridad de los mayores quien está en las casas y se garantice también el pago por adelantado y eso podría ser una fuente de ingresos para personas que tengan viviendas en lugares que puedan ser atractivos para este tipo de operaciones otra posibilidad podría ser gente por ejemplo que tenga una vivienda en Madrid jubilarse venderla por 150.000 euros por ejemplo un precio bastante normalito para lo que es Madrid un barrio obrero por 60.000 euros se pueden comprar una vivienda nueva en Ávila en una buena urbanización y financiarse una renta con la diferencia como se estaba haciendo antes de la crisis antes de la crisis también teníamos la hipoteca inversa por desgracia el de haber tenido una burbuja inmobiliaria como la han alimentado tanto el Partido Popular como el Partido Socialista ha destruido bastante las posibilidades de utilizar la vivienda como fuente de renta y además de destruir esas posibilidades tenemos que tener en cuenta también que como si separa el flujo de inmigrantes si tenemos una población que decrece a quien se le va a vender la vivienda pues quien tenga la suerte de tenerla en lo que se llama una zona premium pongamos Madrid que es donde toda mucha gente quiere vivir y en particular pues en los mejores barrios de Madrid pues Salamanca Chamberí ustedes ya los conocen o junto a la playa podrán utilizar la vivienda para obtener una fuente de renta cuando uno observa los barrios vacíos que hay en Ávila que hay en Burgos con urbanizaciones completas medio vacías uno ya sabe que en la vivienda para esas personas no va a ser una fuente de ingresos salvo que consigan alquilarla pues algún estudiante o que consigan alquilarla a turistas si están en ciudades que tienen atractivo para ello y si los mayores se dedican a emprender porque la OCDE también contempla que las personas mayores pues aprovechando su experiencia realicen actividades empresariales puede ser aprovechando su experiencia puede ser convirtiendo un hobby en una fuente de ingresos de hecho los estudios nos enseñan que los mayores emprendedores tienen unas tasas de fracaso empresarial muy bajas porque son personas sensatas son personas muy conservadoras que los riesgos los tienen que medir muy mucho y sobre todo que pueden actuar muchísimo sobre la base de su experiencia no actúan tanto impulsados por las hormonas como por el sentido común y cuando los mayores se animan a emprender las tasas de éxito son altas lo que ocurre es que para eso hay que tener ganas y mentalidad de emprendedor y de seguir trabajando más allá de lo que tenemos en mente psicológicamente como barrera que llamamos edad de jubilación ¿qué nos enseña la experiencia japonesa que es el país más envejecido del mundo? lo que nos enseña es que el envejecimiento implica una caída del consumo y por tanto una desaceleración del crecimiento económico y eso a pesar de que Japón es un país de altísima productividad utilizando altísima tecnología y utilizando la robótica pero aún así se están produciendo este tipo de problemas como consecuencia está cayendo la renta per cápita ahora les pondré un gráfico y como está frenándose el consumo pues en lugar de tener inflación tienen justo lo contrario la deflación que es un problema económico añadido en el que yo no me quiero extender en estos momentos porque entonces estaríamos hasta mañana y no es plan mi mujer como llegue tarde me mata también es un país que está muy endeudado y tiene problemas para el pago de la deuda como consecuencia de la desaceleración del crecimiento económico solo que Japón la deuda es entre japoneses y ellos lo resolverán nuestro problema es que nuestra enorme deuda pública en gran medida está en manos extranjeras o en manos del Banco Central Europeo y si se desacelera el crecimiento económico como consecuencia del envejecimiento vamos a tener que sufrir mucho para poder pagar esa deuda para poder reducir el peso de la deuda y la carga de intereses en el presupuesto para abrir margen para otro tipo de gastos que no sean intereses sino sobre todo gastos relacionados con sanidad y con pensiones además esto dificulta bastante la gestión de la política económica porque los indicadores insisto es que los modelos macroeconómicos que enseñamos el mande el fremin y todo este tipo de cosas están pensados para epidemias de población normales para poblaciones que siguen creciendo y que no envejecen y funcionan así pero aquí no funcionan y entonces ¿cómo gestionamos la política económica? no hay más que ver que Japón no hace más que lanzar planes y planes de relanzamiento económico y ninguno le funciona y por último en el caso de Japón además vemos también que hay un problema que se agrava si nosotros distinguimos en el mercado laboral en la fuerza laboral entre la gente que se dedica a atender a los mayores y la gente que produce el resto de bienes y servicios para que viva todo el país y para que puedan exportar el problema que tenemos es que en Japón cada año hay 100.000 personas que tienen que salir de la producción de otros bienes y servicios para dedicarse a la atención de los mayores bien trabajando pues como cuidadores o enfermeros etcétera o bien simplemente abandonar el mercado de trabajo para atender a los padres o a los suegros entonces se está perdiendo también fuerza laboral no sólo como consecuencia del envejecimiento sino porque también hay que atender a las personas mayores con lo cual el problema la pelota del problema sigue creciendo y como ven ustedes esto no es si las pensiones suben el 2% o no esto es un problema que es muchísimo más serio esto es la evolución de la renta per cápita de Japón desde 1960 y ven ustedes que es un crecimiento constante aquí llega la crisis y a partir de aquí se estanca ya algún año de subida algunos años de subida pero más o menos está estancada ya horizontalmente en estos niveles y esto son las consecuencias a partir de los modelos econométricos esto son las consecuencias del envejecimiento y es el estancamiento de las tasas de crecimiento del consumo de la inversión y del excedente bruto empresarial por tanto tenemos que preguntarnos en este contexto podemos mantener el estado del bienestar al menos tal y como lo conocemos en Estados Unidos que se han empezado a preocupar por esto bastante antes que nosotros y que aunque el problema para ellos es menor porque es un país que en cierto modo se rejuvenecía con la llegada de inmigrantes quieren anticiparse han hecho unas primeras estimaciones entonces han estimado que allí como consecuencia del envejecimiento siendo el problema menos grave que aquí el PIB en tamaño en tamaño se reduciría entre el 0,5% y el 7% pues en función de los supuestos que es de partida iniciales esto se le encargó al equivalente a estadounidense a nuestra Real Academia de Ciencias Políticas y Morales que hicieran este tipo de estudios entonces se reunió un amplio conjunto multidisciplinar no solo economistas que somos gente de muy mala fama sino también pues estadísticos matemáticos sociólogos etcétera y con un equipo muy amplio de personas pues estimaron esto estimaron una caída del PIB per cápita de entre el 6,1% y el 7,8% como estamos viendo también en Japón que va sucediendo entonces se plantearon también cómo le afectaría a la economía si se bajaran las prestaciones a los jubilados las pensiones o si esto se financiara con impuestos entonces cuando se financia con cuando se bajan las prestaciones el impacto es menor sobre la renta del 6,6% si lo que se pretende es subir los impuestos para financiar las pensiones el impacto es mucho mayor es una pérdida del 11% porque ustedes ya saben que las subidas de impuestos en general desincentivan el número de horas que se trabajan e incentivan el que la gente pase a la economía sumergida y al fraude fiscal así que esas brillantes ideas que vemos en nuestro país ustedes ya saben que no van a funcionar en ningún momento sino que nos van a crear más problemas de los que van a resolver y luego en relación con el consumo que es el principal elemento del PIB pues la caída que se estimó entre el 7 y el 17% pues en función de los distintos escenarios que se barajaron para entender la situación para el caso de España se hizo un primer cálculo hasta aproximadamente el 2025-2030 y no se ha querido ir más allá porque las cifras pues ya nos podrían poner en principio los pelos de punta pero se estimó que la tasa de crecimiento del PIB potencial nuestra capacidad de producción se desaceleraría hasta un ritmo del 1,2% es decir unos niveles muy bajos y que además en la situación institucional actual de España con un ritmo de crecimiento económico del 1,2% la creación de empleos se estima que es prácticamente nula luego además no corregiríamos el problema del paro más allá que sustituyendo personas que se jubilan por parados si es que se puede hacer una sustitución de un doctor en economía o en derecho o un ingeniero pues por una persona que trabajaba poniendo ladrillos ¿no? Como ven ustedes pues en el diseño anterior de la crisis el crecimiento potencial de la economía española fue del 3% o sea que tendríamos una caída de aproximadamente el 60% es lo que les decía si se desacelera el consumo nuestra economía va a crecer menos y nuestras necesidades de financiación de los mayores van a ser más altas y esto no nos va a cuadrar entonces esta desaceleración se va a deber a que la población española se va a reducir a un ritmo del 0,2% de acuerdo con las previsiones demográficas del Instituto Nacional de Estadística y además porque nos va a desaparecer el efecto que se produce sobre todo a partir de 1975 pues con la incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo y este efecto va a desaparecer pues porque afortunadamente la mujer ya está incorporada al mercado de trabajo y ahora lo único que necesitaríamos pues sería que para un mismo trabajo el sueldo fuera el mismo ¿a que sí? pues eso eso es lo que nos queda por resolver pero ya ese efecto de aumentar la fuerza laboral porque se incorpora a la mujer en masa al mercado de trabajo ya no está solamente en casa cuidando a los niños y planchando la ropa ya no le tenemos y ese efecto pues nos ha explicado también gran parte del crecimiento económico que se produce en España en particular a partir de 1981 bueno esto simplemente lo cito el gasto por sectores productivos también va a cambiar va a haber sectores en los que va a aumentar el gasto porque el gasto va variando también por tramos de edad entonces va a aumentar por ejemplo todo lo que tiene que ver gastos en alimentación porque los mayores tratan de cuidarse más pero además también empiezan problemas y hay que tomar empezar a tomar a veces alimentos más especializados aumentarán también los gastos de conservación y habitabilidad de la vivienda porque cuando la casa tiene 40 años normalmente hay que hacer alguna obra para que siga estando en condiciones los gastos como es lógica en medicina y en otro tipo de bienes y servicios en general relacionados bastante bueno pues con sus necesidades de atención en cambio se van a disminuir como primero los gastos en educación porque los mayores salvo que alguien se quiera apuntar a la universidad para la tercera edad en general no se vuelve a estudiar entonces si vamos a tener una población que envejece y con menos niños lo que vamos viendo ya es que vamos teniendo menos alumnos en los colegios y menos alumnos en los institutos y en las universidades el gasto en ocio también porque se va a reducir la renta porque una pensión no es lo mismo que un sueldo también el gasto en transporte entre otras cosas por ejemplo en Madrid uno no tiene la necesidad de cogerse todos los días el metro y el autobús para ir a trabajar y también el gasto en bienes de consumo duradero como automóviles frigoríficos porque ustedes ya saben también que con la edad uno va dejando de conducir se necesita menos el automóvil y en relación con la lavadora lavavajillas y la nevera pues mientras aguante ahí está ¿qué va a pasar con el mercado de trabajo con la fuerza laboral? la buena noticia es que podrá faltar mano de obra y para un país que tiene los niveles de paro como España pues surgirán oportunidades de creación de puestos de trabajo problema vuelvo a insistir no es lo mismo que se jubile un albañil con todos mis respetos y todo mi cariño a los albañiles que son las personas tan dignas como cualquiera de nosotros a que se jubile una persona que tiene unos estudios universitarios un doctorado sea un médico un abogado un juez del tribunal supremo o incluso hasta los malditos economistas no es lo mismo porque somos menos entonces lo que va a ocurrir o lo que puede ocurrir por las experiencias que estamos viendo en el resto del mundo es que lo que nos falta es mano de obra cualificada sin cualificar tenemos toda la que queremos no tenemos más que invitar a que vengan los inmigrantes de los países pobres a trabajar pero lo que nos va a faltar es mano de obra cualificada y ahora veremos a ver esto como ha incidido por ejemplo en Alemania también lo que nos podemos encontrar es con una reducción de la movilidad vertical porque ante la falta de mano de obra cualificada las empresas pues pueden empezar a tratar en lugar de despedir a los mayores como hasta ahora más bien a conservarlos entonces pues se pueden frenar las posibilidades de promoción profesional y después también teniendo en cuenta que va a ser necesario al final bastante mano de obra se puede reducir bastante también la movilidad geográfica entre otras cosas porque podrá ser posiblemente más sencillo para una persona encontrar trabajo en su lugar de residencia que tener que irse a otro sitio porque en general habrá una falta generalizada de mano de obra en especial de personas cualificadas con el territorio nos va a pasar lo mismo en España es un país que los núcleos urbanos tienen la densidad de población más alta del mundo porque el 75% de los españoles vivimos en núcleos urbanos de hecho los españoles tendemos a vivir en grandes poblaciones o en la costa y como ven el interior está vacío el problema con el envejecimiento es que en muchos pueblos del interior lo que quedan son personas mayores que a medida que se van muriendo o ya van siendo demasiados mayores desaparecen de allí y esos núcleos se quedan despoblados o porque simplemente hoy hay demasiadas personas mayores o bastantes personas mayores en relación con la población joven no se genera una actividad económica suficiente como para justificar la instalación allí de empresas y lo que estamos provocando o lo que está provocando como consecuencia del envejecimiento es una aceleración del proceso de despoblación interior del país para concentrarse la gente en donde se pueden ofrecer todos los servicios que requiere una persona los servicios de salud los servicios de cuidados de atención a los mayores residencias ocio etcétera etcétera y eso se produce en los grandes núcleos urbanos sino en los pequeños pueblos de 300 habitantes con lo cual también tenemos un desequilibrio territorial creciente y harto preocupante porque cuando el territorio no se ocupa o bien alguien vendrá a hacerlo o el territorio deja de ser digamos una zona civilizada en Japón como están resolviendo estos temas están invirtiendo muchísimo en robótica en inteligencia artificial para el cuidado de las personas lo pueden hacer porque tienen tecnología muy avanzada en este sentido y porque además los japoneses tienen una relación con los robots muy distinta a la nuestra ellos piensan que cualquier objeto tiene alma sea un objeto animado o lo que llamamos nosotros inanimado o sin alma y entonces a un robot no lo ven como lo vemos nosotros que es como una fría máquina entonces allí están desarrollando muchísimos programas de robótica de inteligencia artificial para que sea la inteligencia artificial y los robots los que se encarguen esencialmente de cuidar a las personas mayores en Alemania que están haciendo en Alemania pues vista la falta de manoeuvre de obra cualificada pues una empresa Dumbler-Benz que es un caso que se estudia en las escuelas de negocio se inspiró en la película Space Cowboys este fotograma pertenece a la película recuerdan unos astronautas jubilados de la NASA que se los llama para una misión porque todos los en activo están enfermos y entonces lo que hicieron fue programas de recuperación de las personas mayores de forma voluntaria a la empresa adaptando sus horas de trabajo y sus condiciones de trabajo a sus necesidades y a su productividad entonces eran programas de reincorporación voluntaria a tiempo parcial adecuando los salarios y las condiciones de trabajo a eso programas que tuvo muchísimo éxito porque permitió seguir contando con una buena plantilla de trabajadores cualificados que los mayores enseñaran a los más jóvenes o formaran a inmigrantes que carecían del grado de cualificación necesario y esto además pues ayudaba a los veteranos de Danler por un lado a no perder las desconexiones sociales porque hoy vivimos en un mundo en el que la mayor parte de nuestras relaciones sociales tienen que ver con el mundo del trabajo y en el momento de la jubilación se pierden muchas de esas relaciones sociales y una de las cosas que hay que hacer para envejecer bien y que recomienda la Organización Mundial de la Salud es precisamente tener relaciones sociales porque ayuda a que la persona envejezca mucho mejor pero además también ese sueldo extraordinario que se añadía a su pensión venía muy bien para poder tener y disfrutar de una buena jubilación entonces ese programa tuvo tanto éxito que hoy ya no solamente es patrimonio exclusivo de Dambler es que ya lo tiene también el servicio de correos alemán y otras muchas empresas grandes empresas públicas y privadas que recuperan de esa manera a su gente tenemos que tener en cuenta también lo que como decía nos recomienda la Organización Mundial de la Salud en relación con el envejecimiento defiende el envejecimiento activo porque es cuando la gente envejece con menos problemas físicos y mentales y entonces el envejecimiento activo insiste en que la persona pueda seguir participando plenamente en la sociedad en la que pueda fomentarse sus oportunidades de empleo porque no solamente es fuente de renta sino de relaciones sociales y luego bueno pues permitirles contribuir activamente a través de programas de voluntariado etcétera etcétera y vivir con independencia mejor que en una residencia porque también se alarga más entonces aquí lo que nos importa a nosotros es que para afrontar también todo esto tenemos que hablar bastante de la empleabilidad de los mayores dicho esto evidentemente la solución al problema en España y en países que sufren el envejecimiento es hablar necesariamente de retrasar la edad de jubilación y es algo que se está haciendo en estos momentos en todos los países de la OCD en España pues se está retrasando la edad legal hasta los 67 años pero Japón ya ha aprobado retrasarla hasta los 70 años ¿es eso posible? a mucha gente se le va a decir que no yo porque quiero voy a trabajar más años pero veamos las cifras la edad efectiva de jubilación en España son 62,4 años con que consiguiéramos frenar el proceso de prejubilaciones podríamos conseguir grandes cosas en términos de financiación de la jubilación solo con eso pero claro para eso tendríamos que analizar el porqué se despide a los mayores el porqué en un expediente del que hay en la normativa de trabajo que lleva a las empresas a prescindir de los mayores y no me refiero ya a lo que he leído hoy que IBM ha despedido a 20.000 personas mayores de 45 años porque prefiere jóvenes porque se supone que los jóvenes ya saben la machine learning e inteligencia artificial y demás me refiero sistemáticamente a las empresas que prescinden de los mayores y esos son problemas que están relacionados con la normativa que regula el mercado de trabajo porque los mayores siguen siendo perfectamente útiles y ese es un problema en el que tenemos que incidir si lo que queremos es resolver todo lo relacionado con la financiación de la vida de los mayores y las consecuencias que ello tiene ¿qué más podemos hacer? pues promover el estar jubilado y participar a tiempo parcial en el mercado de trabajo apostar por la formación en todos los estados de la aprobación una serie de cosas pero esencialmente y la clave es el que la gente tiene que trabajar más cosa que no es importante o que no debe ser tan doloroso teniendo en cuenta que nuestra calidad de vida con la edad es cada vez mejor y por tanto estamos perfectamente capacitados para hacerlo en el estudio y con esto concluyo que les citaba antes de que hizo Estados Unidos ellos vieron que el nivel de discapacidad de la población en el tramo de edad entre 55 y 65 años era del 9% incluyendo los que ya nacían discapacitados etc para el tramo de población entre 65 y 75 años solamente subía dos puntos es decir con la edad solamente un 2% más de la población no tenía capacidad de trabajar así es que yo hice lo mismo con las cifras del INE y los resultados eran muy similares aquí el nivel de discapacidad se cuenta de otra forma era un poco mayor era del 14% y pasaba simplemente al 17% entonces yo creo que los problemas de ampliar la edad de jubilación no deben de existir y con esto pues quedo a su disposición muchísimas gracias por su atención Adolfo Adolfo espera me imagino que en la en la fórmula del producto interior por todo por el lado de la demanda se te ha olvidado incluir la G de gasto del gobierno es decir a menos que lo hayas hecho a posta es decir por el poco impacto que en los últimos tiempos está teniendo en el crecimiento que es impacto cero pero te comento a mí me ha parecido enormemente imaginativa en cuanto al futuro a lo que se puede hacer etcétera porque es un tema en el que yo estoy muy motivado yo digo estamos ante una etapa de transición que es necesario imaginar todo tipo de fórmulas posibles nuevas pero no has dejado de utilizar indicadores tradicionales y una de las formas una de las cosas que van a cambiar y a Mengol se refería esta mañana a ello es la forma de medir que tenemos las cosas es decir incluso la fórmula del producto interior bruto por el lado de la demanda da un poco la impresión de que empiezan a faltar componentes aunque aunque al final es como los dividas el resultado es el mismo el producto interior bruto está antes medido por la producción por el valor añadido en todos los sectores y no vas a cambiar eso pero si puedes cambiar la forma como la demanda interna actual en fin eso me refiero a la posibilidad de nuevas estadísticas que se está viendo por todos los sitios que son necesarios el producto interior bruto actual empieza a no marcar lo que de verdad estamos produciendo en el mundo empezando por los precios hedónicos y otros componentes que se han analizado en determinados momentos para adaptar mejor nuestras estadísticas al mundo que estamos creando porque no se puede pensar que un mundo con énfasis en la información en el conocimiento en el intercambio de bienes de ese tipo sea equiparable a un mundo basado en el intercambio de bienes de construcción bienes el asfalto el petróleo etcétera etcétera pero una vez llegado ahí y en términos de ser imaginativos yo creo que tenemos que ser imaginativos y plantearnos las dificultades que tú has planteado yo te diría que una de las componentes que yo haría y perdón que me refiera a mi propia intervención de esta mañana es el papel de la sociedad civil en una conferencia reciente cuando planteamos la situación de desempleo en España y tal hubo uno de los asistentes muy inteligente que dijo bueno la sensación que yo tengo es que si el sistema el gobierno los políticos no nos dan no nos dan una solución a tanta gente descolgada del empleo tendremos nosotros que buscarnos la solución es decir todos los que estemos en ese sitio tendremos que buscarnos la solución eso nos lleva al papel de la sociedad civil en todo esto a mí me da la impresión de que la sociedad civil tiene que ser mucho más activa de lo que ha sido hasta ahora en buscar soluciones para resolver temas tan graves y tan delicados como el de la seguridad social como el de las pensiones y la seguridad social Muchas gracias por tu intervención el haber utilizado el sistema tradicional es porque yo lo que no quería era presentar una investigación sobre las consecuencias económicas del envejecimiento porque para eso eso ya lo estoy haciendo y tendría que empezar a poner aquí todo un montón de ecuaciones en diferencias y demás que no es el lugar yo lo que quería en este caso no presentar una investigación académica sino divulgar la naturaleza del problema que nos estamos enfrentando que evidentemente no es si las pensiones suben el 2% o no sino cómo afecta al conjunto creo que también en relación con lo que apuntas sobre el desempleo de los mayores la sociedad civil etcétera que una de las cosas de las que nos hemos olvidado pues con tanta ayuda muchas veces es del Estado y con la pérdida de los valores religiosos que hemos tenido toda la vida es que también los españoles o las personas también tenemos una responsabilidad individual la responsabilidad de ser nosotros mismos los que también busquemos soluciones a nuestros problemas y no esperar a que el paro nos lo resuelvan otros lo hagamos de forma individual o organizados como personas como asociaciones dentro de la sociedad civil yo creo que incluso tanta sistema de protección nos acaba donar cotizando porque parece que todo lo tenemos que esperar del Estado creo que no tenemos más que ver a nuestros alumnos en la universidad y cuando les preguntamos todos quieren que les den un trabajo y un trabajo seguro en lugar de luchar mucho por ello entonces yo creo que hay que recuperar valores como primero la responsabilidad individual segundo creo que hay que hacer un profundo ejercicio de reflexión sobre qué pasa con el desempleo de los mayores porque aquí políticamente Podemos nos está vendiendo que el problema es el paro juvenil porque la mitad de los jóvenes están en paro la mitad de los jóvenes o un poco menos el problema es que los jóvenes son el 25% de los parados el 50% de los parados son personas mayores de 45 años parados de larga duración con enormes problemas para la reincorporación al mercado de trabajo a los que además las empresas les discriminan si tú mandas un currículum y ven que tienes más de 45 años no entras en un proceso de selección de personal si tú te apuntas en cualquier plataforma de búsqueda de empleo no te dejan meter edades superiores en general a 30-35 años entonces eso es un problema donde habría que hablar seriamente de esa discriminación por la edad porque se está produciendo y actuar por parte de la sociedad civil presionando a los políticos por parte de la normativa laboral etcétera etcétera porque ese es el gran problema porque además son personas que están en una etapa de la vida en que sus hijos están en enseñanza secundaria o entrando en la universidad que es donde se tiene que plantear el ahorro para la jubilación que es donde se tiene que plantear el seguir trabajando etcétera etcétera y resulta que los estamos desperdiciando y ya no es simplemente auxiliares administrativos ni nada por el estilo es que está pasando también con personas con titulación superior parados de cuello blanco entonces una sociedad no se puede permitir el desperdicio de esas personas yo me niego además a considerar aceptar que es que las personas con la edad no tenemos capacidad de aprender yo me niego un rotundo ¿por qué? pues porque todos sabemos que si una persona sigue leyendo estudiando toda su vida no tiene ningún problema en aprender las nuevas cualificaciones que necesita el mercado laboral si lo único que hay que darles es la oportunidad y el incentivo y de hecho en el Reino Unido a mí me llamó mucho la atención una experiencia con los parados mayores de edad y de larga duración porque siendo un país anglosajón en general como en Estados Unidos no suelo apostar mucho por políticas sociales pero en el caso del Reino Unido hicieron una cosa muy inteligente con los parados de larga duración que fue darles una formación profesional recualificarlos para manejar informática páginas de internet cómo funciona internet redes sociales cómo cargar programas cómo crear páginas web etcétera y otras muchas cosas relacionadas con la tecnología no solamente con el mundo de las plataformas digitales entonces consiguieron que toda esa gente encontrara nuevos puestos de trabajo muy decentes muy bien remunerados y además el país se dotó de una base de personal especializado para trabajar con las nuevas tecnologías y no solamente en el mundo digital sino por ejemplo operarios de laboratorio en Estados Unidos en cambio que ocurre que no hay ese tipo de programas de recualificación profesional públicos una persona que se va al paro en general no suele tener mucho dinero para financiarse una recualificación profesional y entonces viene pues la situación que nos describía Angus Ditton en su famoso artículo de cómo estaban aumentando pues las tasas de suicidio y de alcoholismo depresión y demás entre los blancos estadounidenses de edad mediana agravados por la debilidad como explicó también Angus Ditton en su momento por la debilidad de las relaciones familiares allí entonces la experiencia británica demuestra que cuando se quiere y hay una voluntad imaginativa los mayores pueden contar perfectamente y contribuir perfectamente elementos fundamentales de la riqueza del país ¿por qué no se hace? eso es una cuestión que tendríamos que estudiar muy profundamente en España Julio por favor creo que todavía tengo buena voz ¿vale? bien sobre la función de demanda que te ha apuntado Adolfo la variable cuantitativa más explicativa es el consumo la cualitativa suele ser la inversión y el gasto público que por definición a mí me enseñaron que es ineficiente la actividad del sector público porque lo que recoge no es lo mismo que suelta siempre se queda algo en las manos y entre otras cosas la GESA que a veces se incorpora como C sub G o I sub G que sería la inversión pública o el consumo público conlleva entre otras cosas que si la actividad del PIB el 40 o el 50% como se está dando muchas economías es precisamente del sector público pues estamos haciendo pública la actividad económica que es ineficiente además ahí viene uno de los problemas que yo veo desde el punto de vista de la teoría económica en segundo lugar la función de Cap Douglas que has puesto ahí que es la función agregada de producción total basada en el capital y en el trabajo evidentemente eso es una cosa que académicamente ha dado un juego magnífico debido a que es derivable son funciones continuas la productividad marginal sale de su primera derivada que es una homogénea que admite todos los rendimientos crecientes de escala se multiplican los factores pero es que esa función agregada ya no sirve es una de las cuestiones que yo he tratado de contar esta mañana hay que cambiar a otras funciones de producción porque entre otras cosas la agregación del capital pues no sirve para nada porque capitales hay muchos esos serían dos aspectos que quería destacarte como un comentario nada más en segundo lugar hablar sobre el ahorro el ahorro en España parece que es un elemento maldito se penaliza como tú ahorres hacienda viene vamos y te cruje entonces ese ahorro se canaliza a un activo real como es en la vivienda es decir una manera de canalizar el ahorro a lo largo de la vida cuando como por ejemplo José Castro decía antes la gente se compraba un piso durante 30 años lo iba pagando era un ahorro diferido a la vivienda luego en España en concretamente el trabajador ha canalizado su ahorro precisamente porque tiene ahí hacienda que le sangra si ahorra y lo mete en una cuenta o en lo que sea y lo canaliza a un activo real que es precisamente su vivienda o la segunda residencia o incluso a veces hasta la tercera la segunda cosa que te quería decir aparte del ahorro es el despilfarro y lo digo así que un sistema económico hace de capital humano representado por decir que un jubilado con 45 años pues lo que se tiene que ir es a dormir a su casa o al bar a emborracharse o lo que sea o yo que sea a tener que cuidar de los nietos para que sus hijos puedan trabajar concretamente en esa sociedad japonesa que tú has diseñado como en la antigua Grecia siempre el senior la persona mayor no vieja porque vieja son los muebles como dice mi nieta la persona mayor tiene un capital humano en formación que se está despilfarrando y en cuanto a las pensiones he de decir que aquí cuando uno se jubila aunque por ejemplo en mi caso que he estado trabajando hasta los 70 años resulta que cuando llegas y te dicen en la pensión máxima sí esto sería hasta tanto pero eso no vale porque hemos puesto un tope superior eso a mí me parece que es una especie de injusticia social es decir si yo he cotizado durante casi 66 años etcétera por pluriempleado etcétera estoy contando un caso muy personal y tengo derecho a eso porque me pone en una cota máxima de entrada entre otras cosas me incapacita para que si yo sigo disponiendo gracias a Dios de una buena salud y todavía tengo ganas de aprender y de sentirme economista y no sentirme un maldito economista aunque la economía sí puede seguir explicando y corrigiendo algunos defectos pues a lo mejor puedo contribuir con mi capital humano a esa invertir esa pirámide que antes era así con una clase media apanzada que ha pasado a ser así donde el vértice cada vez está con una mayor concentración de la riqueza y la renta media ha acabado con la clase media y lo que ha creado es abajo una pirámide o sea una base basada en la pobreza pues a lo mejor podríamos corregir algo ese sistema pienso que hay otras soluciones aparte de conformarse a eso me niego podré conformarme ante la muerte o ante muchas cosas o ante ciertas opiniones a veces pero bueno ante eso no y creo que si tiene solución quiero transmitir aquí porque si no volvemos mañana acabaremos llorando porque todo parece una catástrofe yo tengo mucha confianza en el ser humano es lo único que quería ver de plantar aquí un poco de optimismo es decir los errores son muy grandes la función de demanda dominada por el sector público la función de producción en la que nos tenemos afectadas por choques aleatorios por falta de definición en el capital el mercado es que además cuando luego se dice la productividad total del trabajo a corto plazo y supongo que dejo la tecnología constante y el capital bueno mire usted el trabajo absorbe mucho de los otros dos factores el ahorro el ahorro parece que alguien que ahorra es un endemoniado y en segundo lugar el jubilado es un señor que se debe de ir a su casa pues no sé a meditar a pasear o yo que sé y creo que ese despilfarro social en el que estamos actualmente eso es lo que hay que realmente corregir desde la sociedad civil porque los políticos adoptan la otra postura la cómoda ¿entendido? muchas gracias Emilio y felicidades por tu por tu magnífica exposición muchas gracias Julián por tu intervención simplemente te digo lo mismo un poquito que Adolfo yo lo que no estoy presentando aquí son trabajos académicos sino una forma muy fácil para que la gente entienda la naturaleza del problema pero comparto lo que igual que lo que me ha echado pero que comparto también lo que dices tú la inversión pública pues tendremos que hablar también si un país está saturado o no de inversión pública en infraestructuras como lo ocurre en estos momentos de España con lo cual más inversión pública en infraestructuras no tendría sentido y sería un derroche de dinero y gasto en consumo público pues probablemente también porque sabemos para qué se está utilizando cómo se financia y qué problemas genera ¿no? en cuanto a la función de producción también es lo más fácil de utilizar una CODAGLAS estándar pero evidentemente pues para investigación yo tengo funciones transformadas donde voy incluyendo no solamente el capital humano que aquí no está incluido sino también las distintas grados de cualificación cómo afectan etcétera me soltan muchas cosas para todo el sistema de simulación para todo esto que no lo quería meter aquí porque creo que venga un público que no es como en tu caso que tiene esa gran formación macroeconómica sino un público que es normal y corriente al que lo que hay que hacer es transmitirle el mensaje de qué es lo que puede pasar y no hablar de modelización y en cualquier caso yo coincido contigo que es un despilfarro que se esté mandando la gente con 40, 45 años a su casa como he dicho antes se les niega las oportunidades en cuanto al ahorro que es una variable en la que yo no me he querido meter porque es que si no podemos aquí seguir hablando y hablando y hablando este país también tiene un problema añadido si cae el consumo porque cae la renta y además los mayores viendo su ciclo vital son personas que no van a tender precisamente a ahorrar de dónde sale el ahorro para financiar la economía española y especialmente en unos momentos en los que tenemos que afrontar todo un reto de cambio tecnológico de incorporación de la digitalización de la inteligencia artificial etcétera etcétera coincido completamente contigo solamente que no he querido ya mencionar ese otro tipo de variables porque son más para un poco las personas que estamos aquí que para transmitir esa idea a la sociedad de que lo importante es que los mayores ni los debemos aparcar como jubilados ni como despedidos y que todo el mundo pues tiene que pensar también en que no podemos vivir 25 o 30 años con cargo a la seguridad social porque esto no da de sí es lo que quería hacer nada más pero te agradezco muchísimo en cualquier caso tus palabras y tus puntualizaciones bueno pues es un poco muy cortito muy cortito una cosa ¿qué influencia puede tener se mejoraría la situación se mejoraría la situación si se fomentase pero de verdad sin ánimo demagógico la creación de que la gente tenga un fondo de pensiones complementario sin que eso traiga lugar a la demagogia de que es una propaganda de los bancos para ganar dinero nada más el problema el problema de lo del fondo de pensiones es lo que yo comentaba cuando el círculo de empresarios abrió el debate y entonces se podía haber hecho fomentar los fondos de pensiones resolverá el problema de quienes están trabajando hoy y tienen menos de 40 años porque podrán ahorrar para su jubilación con independencia de lo que pase con la demografía pero los fondos de pensiones lo que no resuelven es que hacemos con tantas personas mayores de 45 o 50 años que ya no tienen capacidad suficiente de ahorrar para poder generar después con ese ahorro o a través de ese ahorro una renta para financiar la jubilación ahorrar siempre será bueno y siempre será mejor poder ahorrar a lo mejor en 15 o 20 años 20.000 euros que te puedan pagar 80 o 100 euros al mes de los actuales porque mejorará tu pensión a nada pero eso lo que resolverá será los problemas de los menores de 45 años para los demás hay que tomar otro tipo de medidas entonces yo no he hablado de ello pero lo puedo hacer una pequeña referencia aquí en este país tampoco hemos abierto un debate de qué tipo de gasto público queremos y en qué queremos gastar el dinero público yo personalmente yo no quiero gastar el dinero público en una televisión española como la que dirijo Pablo Iglesias yo no quiero gastar el dinero público en instituciones como las comunidades autónomas que están replicando el modelo de Estado esencialmente para colocar gente yo honestamente me van a perdonar los juristas que haya por aquí y demás yo no entiendo para qué sirve el defensor del pueblo a nivel nacional y mucho menos 17 autonómicos todo eso para mí es suprimible ¿por qué? porque yo creo que el dinero público que es el dinero que sale de los bolsillos de todos y cada uno de nosotros está para los intereses del país y la solidaridad social entonces yo no tengo ningún problema en pagar impuestos para una sanidad pública de calidad o para unas pensiones dignas pero si tengo muchos inconvenientes en pagar impuestos para otras cosas y también el debate público de aquí es qué gasto público queremos porque siempre se dice es que no hay forma de recortar porque nadie quiere hablar cuando se habla de estos términos de los privilegios que uno tiene con el gasto público políticos que compran votos políticos que colocan a los suyos o periodistas en las televisiones que cobran también porque están en la televisión pública en la radio nacional etcétera y no quieren acabar con eso pero este país necesita porque estamos tenemos dinero de sobra para financiarlo pero redefiniendo el gasto público y ese debate en los años que llevamos de democracia no se ha abierto y también tendría que abrirse junto con el de la calidad de la educación bueno pues lo dejamos aquí Emilio me ha impresionado la profundidad y el detalle con que has hecho y has expuesto este análisis de este problema tan acuciante que tenemos y además de lo que acabas de decir las posibles soluciones o vías de solución y te agradezco muchísimo que lo hayas hecho o sea que muchas gracias y bueno espero que sigamos en contra a ti por la invitación lo que me ha dado es todo y a ustedes ha sido ha sido realmente impresionante o o o o o Gracias por ver el video.